Hola amigos de Cinecafé y más, estamos aquí en el downtown, en el centro, nos encontramos con Leilei que participa en animasivo. Hola, soy Leilei. Hola, soy Leilei. Hola Leilei, ¿puedes hablar un poco sobre tu trabajo? ¿Sobre mis animaciones o...? ¿Sobre mis animaciones o...? ¿Puedes hablar sobre eso? Ok, creo que el proyecto de fotografía... Ok, tengo una animación color, pero el proyecto de fotografía es más interesante, tal vez. Yo trabajo en animación, pero el proyecto de fotografía es todavía más interesante. Trabajo con un francés, su nombre es Thomas Owen. Él estuvo en Beijing y tomó mucha fotografía e hizo mucho filmato. Desde la estación. Y los llevó hasta su estudio porque en Beijing, en la estación, tienen muchos de estos materiales y los pueden hacer... Porque allí tienen todo este material inactivo. Ah, y porque allí tienen todo este material inactivo. Y Thomas encontró gente que podía trabajar y arreglar las fotos. Y tenemos más de mil fotografías de esta estación en Beijing. Estas fotos son de hace como 30 años. Para mí es muy interesante porque en estos últimos 30 años se ha abierto la puerta para el conocimiento internacional y en este modo se puede hacer demasiado rápido. Thomas escogerá 10 o 15 fotos para hacer una exhibición. Pero para mí, creo que soy un filmmaker o video artista. Voy a elegir mil fotos o millones de fotos para hacer la animación. Tal vez con un trabajo de un año o un año y medio terminaré mi investigación de las fotos. Para mí es muy divertido porque son fotos que puedes ver muchas partes de China, la gran muralla, todo esto. Y eventualmente pienso, oh, yo estoy en las fotos porque mi familia también tomó de este tipo de fotografía. Durante la animación yo trato de encontrar la relación entre yo y las fotos, entre yo y los recuerdos. Este film reciclado es un poco diferente de otros filmes. Espero que pueda hacer algunos más de estos filmes, diferentes estilos y abrir mi mundo. Y espero poder hacer más de estos trabajos porque abrirían los horizontes a mi propio trabajo. Pero al final también me gusta el tipo de filmaciones que hago y a lo que me voy a seguir dedicando. Y va a hablar acerca de su trabajo de animación, lo que quiera compartir con nosotros. Tal vez pueda hablar de algunos de mis películas románticas, de caricaturas. Y en ese film creo que lo terminé muy rápido, en poco tiempo. Porque, como saben, me gusta la música. Yo hago un estilo libre de rap chino. Mi película es sin una historia real que contar, sin un pasado que tenga. Todo depende de cómo me sienta yo en el día. Si estoy feliz, tendrá un final feliz. Si estoy triste, pues va a ser un final triste. Así que muchos de los filmes cortos vienen muy rápido. Porque de estos. Tal vez en un mes o en medio de un mes voy a terminar un film. Entonces, vuelvo al 2009. Cada año terminé uno o dos películas cortos. Regresando al 2009, quiero decir que cada año termino más o menos uno o dos películas. Es como mis diarios recordan mi amor, recordan mi vida, recordan mi sentimiento. Es como mis diarios que llevan toda la información sobre mi vida, sobre mis sentimientos, sobre mi vida día con día. Sí, así. ¿Dónde estudié y qué estudié? Estudié en la Universidad de Xinhua. Estudié en... En la Universidad de Xinhua. Y estudió diseño gráfico. Mi padre era diseñador de libros. Y él me enseñó la mayor parte del dibujo y los sketches que yo hago. ¿Qué es lo que quieres proyectar como tu trabajo? ¿Cómo escoges un tema? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Me gusta más que nada el dibujo en el papel. Me gusta tomar, como ejemplo, un libro de mi padre. Así que mi animación solo viene con este tipo de material. Y de allí, de este material, todo junto, viene mi animación. Algunas veces dibujo, algunas veces recorto de algunos de los libros de mi padre. Y es muy cuidadoso porque el libro de mi padre parece hermoso. Y lo hago con mucho cuidado de alguna copia porque los libros de mi padre y el trabajo de mi padre es hermoso. Creo que solo hago lo que puedo hacer y lo que me gusta porque es mi vida, es mi film. Yo solamente hago lo que me gusta y puedo hacer lo que me gusta porque así es mi vida y así son mis películas. ¿Es tu primera vez en México? ¿Y qué piensas de México? Ya he contestado esta pregunta muchas veces. Pero aún me da mucho gusto repetirlo. Me encanta la ciudad de México, está muy loca. En las mañanas salgo a correr por el centro y es muy divertido. No es que solo sea una ciudad súper moderna, tiene todavía esos pequeños localitos, esos pequeños restaurantes que le dan sabor a las... cosas, es muy interesante. Yo he mencionado que tienen un chaco en la calle y algunas personas dicen, ah, ¿quién tiene una televisión segunda mano? ¿Quién tiene una camión segunda mano? Una cosa que le impresionó mucho es el hecho de que hay estos camiones donde van gritando, ¡Fierro viejo que vendan! ¡Fierro viejo que vendan! Sí. Y esto le recuerda que también sucede en China, especialmente en su ciudad, en su pueblo. Tal vez no pasa en las ciudades grandes, pero le trajo muchos recuerdos de su ciudad natal. Así que me gusta la ciudad con este tipo de detalles, la vida de la gente y las personas locales tienen diferentes sentimientos. Le encanta una ciudad con todo este tipo de contraste, todo este tipo de detalles, de pequeñas cosas que le hacen recordar. porque puedo decir que en algunas ciudades modernas se ven igual, pero la ciudad de México es especial. ¿Qué piensas de la comida? ¿Qué piensas de la comida? En realidad, me gusta mucho porque es muy, tiene muchas especias, es muy especiada. Sí, porque mi comida de Hongchang es también famosa por la comida. Porque la comida de su ciudad natal, de su pueblo, es también muy especiada, tiene sabores muy fuertes. Quiero decir que no soy muy buena en la comida espacial, pero estoy emocionada por eso. No le gusta mucho la comida espacial a él personalmente, pero le encanta la comida mexicana. El tema más interesante es que la gente de México tiene tacos. ¿Tacos? ¿Tacos? La cosa más interesante es los tacos mexicanos. Y puede comer tacos, los mexicanos podemos comer tacos en el desayuno, en la comida, en la cena, es muy loco. Y, ¿sabes? En Beijing, tienen una comida que se llama Beijing Duck. Y en Beijing tienen una comida que se llama Beijing Duck. Pero también hacen la carne en el medio de la pancaca. También ponen una especie de carne en una especie de crepa y la enrollan. Entonces, quiero decir que me gusta Beijing Duck y también tacos. El Beijing Duck es también tacos. Sí. Entonces, puedo comerlos como desayuno, la cena y la cena. Y como los mexicanos los pueden comer en el desayuno, en la comida, en la cena, como snack, en todos los momentos. Sí. ¿De dónde eres? Soy de China, pero mi casa es en el sur de China. Es de China, pero su ciudad está en el sur del país. Es una ciudad muy pequeña. ¿Y por qué estás trabajando con Animasivo? Es muy interesante porque yo estaba en Nueva York al principio de este año. Y conocí a Lucia, la directora de este proyecto en Nueva York. Y le invité un café y yo creo que de allí. Estoy bromeando. Tal vez porque hago algunos buenos filmes. Y tal vez estoy interesante en los filmes musicales. Y no, estoy bromeando. Realmente debe ser porque ella vio algo de mi trabajo y porque estoy interesado en los musicales también. Y por eso estoy aquí. Y porque me enloquece América Latina. Sí. Para mí, comparado con China, es un mundo diferente, creo. Y para mí, comparado con China, es un mundo completo y totalmente diferente. Gracias. Eso es todo. Ok. Muchas gracias. Y eso es todo. Oh, sí. Solo puedes darnos tu Facebook o el modo en que podemos encontrarte. Facebook es Luayley. R-A-Y-L-E-I. Y Facebook es Luayley. Luayley. L-U-Y. L-U-Y. L-A-Y. L-A-Y. Yeah, yeah. And I also have Instagram. Y también tiene Instagram. And Leyle. Es Leyle. And how to say it? Small. Y... Yeah, yeah, small. Dash. Yeah, Dash. Yon Bajo. Yon Bajo. Yon Bajo. Yon Bajo. Yon Bajo. Animación. Y también lo pueden buscar en Google. Ok. Muchas gracias. Gracias. Nice to meet you. Yay. Me gustan conocer.